Es hora de conectar el juego Estás escuchando Jugaremos, muérete, luz, verde Obsession Pasan estarrones Obsession Pasan estarrones Capítulo 3 Pasan estarrones Pasan estarrones Pasan estarrones Obsession 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 ¡Gracias! 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 Si tienes algo que me gusta ¿Qué es lo que tienes pa' mí? ¡Gosa los bebidas! Si escucha el coro que yo te traigo Si tienes algo que me gusta ¿Qué es lo que tienes pa' mí? ¡Gosa los bebidas! ¡Gosa los bebidas! ¿Qué es lo que tienes pa' mí? Si tienes algo que me gusta ¿Qué es lo que tienes pa' mí? ¡Gosa los bebidas! ¡Gosa los bebidas! Si escucha el coro que yo te traigo Si tienes algo que me gusta ¿Qué es lo que tienes pa' mí? ¡Gosa los bebidas! ¡Gosa los bebidas! ¡Suscríbete! Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.